Es una enfermedad causada por una bacteria, se llama sepococopiógenes, que comúnmente es conocida por generar faringitis bacteriana, no viral, 90% de las faringitis son virales y un 10% son de origen bacteriana, y predominantemente es por esta bacteria. Y después el otro cuadro clínico que es comúnmente que genere son las ericipelas o las celulitis, que son infecciones de piel y partes blandas. Después hay un grupo de pacientes que pueden hacer infecciones invasivas por esto en microorganismos, o sea, no solamente hacer el cuadro leve de celulitis u ericipela o faringitis, sino que se va al torrente sanguíneo y puede generar una sepsis. Esos cuadros son graves y tienen una alta mortalidad por esta bacteria, entonces nosotros lo que estamos viendo es un incremento en este año, comparado con el 2022, comparado con años anteriores, cuando se empezó a vigilar las infecciones invasivas por estepococopiógenes, por ejemplo, comparado el año 2023 con 2019, que es cuando se empezaron a vigilar este tipo de infecciones, hay más de un 280% de aumento en lo que tiene que ver con relación con la semana epidemiológica, a esta altura del año. A nivel nacional tenemos 118 pacientes notificados con estas infecciones y 16 fallecidos. ¿Y cuántos fallecidos son de la ciudad de Rosario? De la ciudad de Rosario hasta el momento hay 3, en el año 2023, 3 pacientes fallecidos, un niño y dos personas adultas, así que eso es importante tener porque la alerta de estas infecciones, la mayor mortalidad o la mayor prevalencia de estas infecciones se vieron en niños menores de 10 años. Entonces es importante que ante un cuadro bacteriano, que ya sea una faringitis, una ericipela, es importante empezar de manera temprana porque así como es una bacteria muy agresiva cuando genera infecciones que llegan al torrente sanguíneo, por otro lado se tratan con antibióticos que son muy simples como por ejemplo la penicilina, no hay resistencia a penicilina de esta bacteria, a diferencia de otras bacterias que hoy en día en la era de la multiresistencia se está viendo, así que bueno, es importante consultar de manera temprana porque el inicio temprano de antibióticos cambia el pronóstico. ¿Qué nos puede dar justamente la alerta para ir a consultar y no pensar a lo mejor que es algo estacional? Bueno, eso es importante porque generalmente en esta época de alta demanda donde hay virus circulantes y los virus a veces se confunden con las bacterias, de hecho algo de lo que nosotros decimos desde epidemiología, también la sociedad científica, es no usar antibióticos en antecuadro virales por el tema de la resistencia y lo que tiene que llamar la atención es una faringitis que tiene ausencia de tos, que tiene ausencia de descarga nasal, por lo general un paciente que anduvo bien y un día se levanta con dolor de garganta y fiebre de 40 grados y no tiene síntomas respiratorios superiores de otro tipo, es un dolor de garganta importante, tiene los ganglios hinchados en la parte de la faringe y mucho dolor de garganta y ahí tiene que consultar con su médico de cabecera para ver si es una infección estreptocóxica.